Punto Info, la universidad es noticia. Se realizó el tercer congreso de facultades públicas de medicina. Nos tocó ser sede de este tercer congreso del foro argentino de facultades de medicina públicas y en realidad la construcción de este congreso es una construcción colectiva entre todas las facultades de medicina que elaboramos el programa, que nos ponemos de acuerdo, que invitamos a las autoridades. Es el tercer encuentro del foro de facultades públicas de medicina que nuclea todas las facultades públicas del país, que son responsables de formar el 85% de los médicos de este país y que es un espacio que desde el Ministerio de Salud, por indicación del ministro Mansur, venimos acompañándolo porque vemos en una enorme posibilidad de sinergia esta posibilidad entre los que necesitamos, a los colegas y los formadores, el hecho de poder trabajar juntos. En el marco del tercer congreso de facultades públicas de medicina, el representante de la Organización Panamericana de la Salud, OMS en Argentina, Pierre Paolo Valadelli, habló de la problemática del ébola. El ébola es una enfermedad que ya desde varios años está azotando a los países africanos, tiene una relación muy fuerte con el ecosistema en donde se desarrolla y hay más de 2.500 muertes notificadas. Nosotros creemos que hay muchas más de 2.500, ¿no? No tenemos en este momento casos importados en ningún país del mundo por el momento, ¿no? Hay algunos que se han transferido porque se han evacuado, ¿no? Pero así, casos nuevos, ha habido 50 países que han declarado sospecha de ébola, sin embargo, ninguno ha tenido casos confirmados, lo cual nos deja esperar bien, ¿no? O sea que vaya a ser difícil la diseminación. Eso no quiere decir que no vamos seguramente a tener un caso, una persona con ébola en Argentina. En eso el Ministerio de Salud de Nación, con los varios ministerios, está preparando de una forma muy adecuada una posible llegada, pero eso no va a transformarse en una epidemia de todas maneras.